Y de ese tipo de idea, estoy muy malo, estoy sudando Un pedacito, Mariana, cántate un pedacito, a ver ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo Volvemos a, na-na-na-na, a ser igual que ayer nosotros? ¿Le estás dando más chance que a mí? No, 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 no sé Pues que, es un pedacito de, na-na-na-na, na-na-na-na Yo quiero darle chance a Alan de que cante A ver, a ver, dale, dale, dale Hay que cantar uno también, los dos A ver, los dos, los dos A ver No creas que fue vacilada Me dice que te besaban Ya luego que te espinabas Te empezaste a llorar Mejora Me desvejo No sabes, no sabes, no sabes Luna Por eso que tú tienes yo Pero que me influye Yo cañón Cañón Estás creciendo cañón